El Cañón del Conveima se fortalecerá como destino turístico y ambiental. Les contaremos el ABC de esta importante noticia. A. Las inversiones asignadas por la Gobernación del Tolima superan los 21 mil millones de pesos. B. Los recursos han invertido en tres puntos críticos. El primero, que es en La Vega, que ya está en su etapa final. El segundo, en Puerto Perú. Y el tercero, que es entre los tramos entre Villa Restrepo y Juntas. Allí se está realizando una pavimentación de 3 kilómetros y un muro de contención. C. Las obras culminarán el primer semestre de este año y permitirán una mejor experiencia ambiental y turística. Porque el turismo y la infraestructura nos une, el Tolima nos une.